De gilipollas, gilazo y chihuán, esos fueron los adjetivos que utilizó el sentenciado exalcalde de Huancayo, Henry López. Ante la denuncia por los regidores, la exautoridad no tuvo mejor idea que hacer una burla con expresiones ofensivas contra quienes lo cuestionaban públicamente. Como se aprecia en estas publicaciones de Henry López, toma los apellidos de los regidores quienes horas atrás denunciaron públicamente un presunto direccionamiento de una empresa, de alguien cercano a la exautoridad, que se llevó la buena pro para la ejecución de una obra en el distrito de Chilca. Publicando en su Facebook adjetivos e intentos de burlas hacia sus opositores. Acto 1. Compadre, he ahí tu ahijada. Acto 2. Lloré como un río por ser regidora y encima juré ser tu comadre. Acto 3. Logré ser regidora y no hay comadre, ni ahijada, ni lealtad. ¿Cómo se llama la película? La receta para ser regidora por Larisa. ¿Cómo cambiaste, gilipollas? Verdades que se convirtieron en chiste. No me alcanza la plata. Estoy chihuán. Hice meter la pata a mis amigos. Eres un gilazo. A quien dedicó todo un post fue a Larisa Rojas, llamándola desleal y gilipollas, que según la RAE es un término vulgar que significa tonto, cobarde o estúpido exes, a lo que la regidora se limitó a responder indicando que no bajaría de nivel detallando la condición legal de López. Nadie compra mi conciencia y mi lealtad. No voy a descender a su nivel. Ni voy a responder a un ex prófugo y sentenciado por corrupción. ¡Gilipollas! ¡Gilipollas!